bueno vídeo de una mejora de seguridad vamos a ponerle unos módulos led auxiliares o sea agregarlos a la parte de donde está la placa atrás abajo del freno normal arriba de la placa bueno yo los puse y si ustedes quieren ponerlo en otro lado adelante vamos a usar tres módulos iluminan bastante pensé que iban a ser mucho más precarios pero no dieron muy buen resultado y en la continuación del vídeo les voy a tomar en una zona oscura la diferencia entre entre tenerlos y no tenerlos materiales cable soldadura cautín un destellador multifunción que es el que está en el centro de la imagen pinzas para cortar lógicamente tela cables etc etc y los tres módulos led vamos a empezar hay que desmontar lo que es el plástico la mica de lo que donde está el foco del freno y de ahí sacar los cables que corresponden a el positivo de la luz de freno la luz de freno tiene dos filamentos hay que checar bien cuál es cuál porque uno es de las luces normales el otro es el del freno y es el que tenemos que pinchar o sea vamos a pelar el cable y vamos a unir el cable rojo con ese cable normalmente es azul al ratito seco se los pongo en la descripción cable negro lo pueden poner a cualquier lado del chasis o ponerlo como viene la imagen en el neutro o ground de lo que es el foco original los cables que vamos a pasar van a ir directamente directamente perdón al destellador el destellador tiene su cable rojo su cable negro chequen nomás cuál es la entrada in y cuál es la salida out de lo que son las funciones porque si lo ponen al revés lógicamente no va a funcionar saliendo de lo que es el destellador igual cable rojo a los rojos cables negros a los negros si pones 1 2 3 5 10 módulos de los que ven ahí en la foto todos los rojos van con los rojos todos los negros van con los negros no hay pierda porque porque son módulos y no son tiras led y no tienen que estarle calculando y resistencias ni nada se alimentan directamente de 12 voltios los cables los oculte de la mejor manera posible se le pusieron unos hinchos y los repito aquí está el diagrama el vídeo de cómo quedó se lo subo en un ratito más